Hoy saludamos a Carlos Quesada del Servicio de Clínica Médica del Hospital Piroano. Carlos, te mandamos un beso muy grande. También saludamos a Marcelo y Sonia Canciani de Mar del Plata, que por estos días festejaron su aniversario, así que también un beso grande a ellos. A Héctor de Tierra del Fuego, que le manda un beso a sus hijos, Lauti, Mica y a su hermosa mujer Melina, que los ama, dice Héctor. Qué bien, ¿eh? Que estuviste, Héctor. Subaste unos cuantos porotos con eso. Bueno, hoy Romina le manda un beso enorme a su novio Lucas. Además, quiero saludar a mis primos, a Silvina y a Nicolás, que han cumplido años también esta semana. Y finalmente, Maite Anaí nos manda saludos a todos nosotros. Me encantó, a todo el equipo de Diario de Medianoche y nos desea un excelente año. Así que, bien, bien, Maite Anaí. Gracias por recordarte. Muy bien. Miguel, saludito. A ver, tenemos saludos para Mateo y Luciano Falabella de Neuquén. Dice, somos de Boca y de Diario de Medianoche. Bueno. Los chicos. Ah, mira, para los de Boca, yo hoy estoy con azul y oro. Mirá, bien. Vengo el detalle. ¿Se ve? Ahí es justo para Mateo y Luciana. Por él. Bueno, a ver, Jazmín, Sergio, Mariela y Brenda García de Urlingam. Sí. Y también para Silvia Azat de Tucumán.